Hola, muy buenos días a todos, soy Yorky y hoy os traigo un nuevo gameplay comentado de Call of Duty Black Ops en Summit Y bueno, lo primero de todo, este gameplay no es importante, lo he puesto de fondo para que no tengáis una pantalla negra ahí delante Porque este vídeo lo he hecho para hablar un poco sobre cambios en el canal Pero bueno, antes de todo voy a hablar un poco de él Fue una partida totalmente mala, un 27-19 Fue malísima por... Lo primero de todo porque la conexión iba fatal Tenía tres rayas pero en realidad es como si llevase cero, de verdad Estaba disparando a un tío y de repente aparecía en la otra punta Entonces fue una partida malísima y fue fatal Pero bueno, como este es un vídeo que no tiene nada que ver con el gameplay Lo he puesto Llevaba la AK-47 con el camuflaje tigre De secundaria las Python duales Como equipo un Claymore Y de ventaja llevaba línea dura, prestidigitación pro y pirata Y bueno, vamos a lo que importa en este vídeo Que son los cambios en el canal Bueno, lo primero de todo es que me he cambiado el nombre a Yorkie Y diréis, ¿por qué Yorkie? Pues antes era ser muy útil Y la verdad es que ese nombre Fue un nombre tonto que puse Porque este canal al principio lo tuve Pues solamente para tener una cuenta en Youtube Y suscribirme a A los demás usuarios de Youtube Pero después de haber visto tanto gameplays y todo eso Me entraron las ganas a mí también de hacer vídeos de este tipo Y entonces he decidido hacer un canal en serio Y bueno, si me he cambiado el nombre a Yorkie No me preguntéis por qué me he puesto Yorkie A mí me gusta y ya está Ese es el primer punto El segundo es Preguntaros qué tipo de vídeos queréis que suba al canal Decidme si os están gustando los que estoy subiendo por ahora Y por ejemplo, preguntadme No, decidme qué vídeos queréis que suba Por ejemplo, tutoriales o vídeos de Battlefield Back Company 2 Que todavía no he subido ninguno Vamos, lo que vosotros queráis Y el tercer punto del que os iba a hablar Es si os están gustando por ahora Las series que estoy subiendo Por ejemplo, recordando el pasado Que debería haberla subido el martes No sé qué día subir este vídeo Pero el martes tiene que haber estado O sea, hoy que es cuando lo estoy grabando Pero no he podido por algunos motivos Y la subiré este fin de semana Y el próximo capítulo lo subiré el martes Como siempre subiré Entonces, eso era de lo que os quería hablar hoy Mañana tendréis en mi canal Un tutorial sobre cómo instalar la capturadora que tengo La NPG RealDW de Studio Gold Y no sé, poco más tengo que deciros Hablar un poco del gameplay Que como ya he dicho es muy malo Muy muy malo Y bueno, yo creo que ya voy a cortar Va a ser un vídeo muy corto De 3 minutos solo Pero era solo para hablar un poco de este tema Ah, y también decir que voy a subir una nueva serie Se llama Pensando en el Futuro Y la finalidad de esa serie va a ser Pues hacer Previews o análisis previos De los nuevos juegos que van a sacar De, por ejemplo Uncharted 3 Die Dash Land De todos esos tipos de juegos Y Decidme en los comentarios también Si os parece bien esa idea Y todo eso Eso ha sido todo por hoy chicos Así que Hasta pronto chavales ¡Gracias!